El centro para Zazá, López y el centro, sacó Salustiano, cambia el rebote, va a ser para Fidencio, vieron, se acerca Corujo, Fidencio amaga, gira Fidencio, le dio a Corujo, Zazá pide dentro del área, la pelota para Fidencio, se metió en el área como resuelve Fidencio y el centro, Zazá cabeceo. Gol, Salcedo, gol, de Cerro Porteño, Zazá, Santiago Salcedo metió el cabezazo, pero que enorme, que trascendente, que desequilibrante. Equilibrante la participación de Fidencio Viedo, le puso al centro, pinchando en la pelota, fabuloso Lodo Viedo, Zazá pone lunacer en el clásico, Cerro 1, Olympia 0. Sí, excelente la jugada de Cerro, no se había animado a juntar gente adelante en las ocasiones anteriores, a pesar del pedido de su entrenador, que después les muestra a todos, esto es lo que hay que hacer, porque quedó demostrado, se acercaron varios y pudieron jugar Corujo con Fidencio y Fidencio posteriormente haciendo un centro, colocado con precisión milimétrica, para que Zazá hiciera el resto, un cabezazo ante la desesperación del arquero Silva, que trataba de retornar, pero no lo logró en el tiempo necesario. Víctor Hugo Mareco, y el segundo de Cerro en este superclásico. Víctor Hugo Mareco, de 28 años, está jugando su cuarto partido en el fútbol paraguayo, ya que hizo gran parte de las inferiores en Olympia, y luego fue y estuvo durante más de 10 años en el fútbol italiano. Hoy es su primer superclásico, llega a su primer gol aquí en Paraguay. Gansó Benítez, Marecos, Luis Cardoso y Gonzalo Viera, Nerarias, Zazá sobre el arquero, viene el centro de Favro, arriba saltó Mareco, cabeceó. ¡Gol! ¡Mareco! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! ¡Víctor Hugo Mareco, de cabeza! En corner de Jonathan Favro, saltó Mareco, ganó, cabeceó espectacularmente, junto al poste derecho de Silva Baco, se metió esa pelota. El ciclón apelando a los cabezazos, apelando al juego aéreo. Está sacando una ventaja importante del superclásico, Víctor Hugo Mareco deja, Cerro 2, Olympia 0. Y por eso es que Mesa tenía tanto control sobre Mareco, seguramente era algo que lo tenía predestinado el Pepe Cardoso por saber de la capacidad de juego aéreo de este futbolista. Se desprendió, hizo una vuelta, se zafó de la marca de Mesa y allí pudo llegar bien alto para aplicar un cabezazo con tanta fortuna que se mete muy cerca del palo, anulando todo el esfuerzo de Silva para llegar al segundo gol del Cerro Porteño que estaba, después de su primera anotación, jugando mejor que el rival. El centro de Fabro, el cabezazo de Mareco que encuentra algo adelantado Martín Silva cuando reacciona ya es tarde. Sasa, es el final del primer tiempo, lo marca Arias, escapa en gran forma, Roca Roca tocó para Sasa, Sasa toca, juega para su hermano Mingo que entró. La pelota es para Walter López, para Fabro, le va a pegar Fabro, para López, solo, solo, López tiró. ¡Gol! ¡López! ¡Gol! 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 Con el cien sobre el costado izquierdo, López para Fabro, la devolución profunda, la definición estupenda, ya es goleada, el ciclón pasa a ganar 3 a 0, un superclásico! ¡Gol! ¡Gol! El mejor de todos porque se trabajó con paciencia, con precisión, parecía que la definición estaba por el centro, pero posteriormente López cuando tiene la pelota busca la conexión con Fabro, la devolución extraordinaria, la devolución extraordinaria, la devolución extraordinaria, y allí el toque, el toque a un costado de la salida de Silva, que naturalmente tenía que tirar todo el cuerpo encima del ingreso del uruguayo, pero este toque es sensacional, con lleno de clase, de sutileza y de precisión para que se reporte. Cuando limpia buscaba descontar, amplíe la diferencia. Profunda y persista devolución de Fabro, la aparición de López, que se acomodó, que le pegó así, que dejó sin chance a Martín Silva, precioso tercer gol de Cerro Corteño, que está ganando cómodamente el superclásico. Sí, y en las circunstancias en que se está dando esta ventaja, con un equipo adversario que solamente tuvo una ráfaga, una franja breve, de buen desempeño, y que en este momento está muy lejos de ese episodio que ocurrió al arrancar el segundo tiempo, parece un partido totalmente encaminado y asegurado, salvo contratiempos totalmente impensados. El balón para Montiel, la pelota para Castorino, Castorino levantó, le dieron a Núñez, Núñez, ¡Castorino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia! ¡Arnaldo Castorino para extender esto que se ha convertido en una constante en los últimos clásicos, el gol de Castorino, el centro de Núñez, la aparición de Castorino, el toque suave ante la chica de Barreto, lo descontó limpia, lo descontó Castorino. En una jugada en la cual él tiene protagonismo desde mucho antes que ese toque ante la salida de Barreto, él abre el juego hacia la derecha para Jorge Núñez, y la devolución llega hacia su presencia veloz en el medio, no prevista por los hombres de la saga de Cerro Porteño. ¡Gol! Gol de Cerro Porteño, el lindo Salcedo, un hijo de la casa que vive la noción de marcar un gol en el Superclásico. Olimpia acaba de descontar con el canto de Castaneda, apareció Salcedo desde una posición muy cerrada, cruzó y definió, Cerro vuelve a extender a tres la diferencia. Cerro Porteño, cuatro, Olimpia uno. Un minuto, solo un minuto le sirvió Olimpia a chicar la diferencia como para ver si es que tenía alguna posibilidad de ilusionarse todavía en este partido. Y Mingo se escapó, nadie lo frenaba, le seguían dando espacios hasta que llegó al cara a cara donde Silva tal vez pensó en el centro, pero Mingo apuntó al arco. Y allí la pelota se filtra en el espacio que queda entre el arquero y el poste derecho para el gol que tanto esperaba, un hombre que necesitaba sacudirse de esta manera para recuperar la confianza que no la tenía. Estaba muy abierto Silva, Silva pensó más en el centro, le dejó el espacio a Mingo y Mingo metió allí la pelota para el 4 a 1. Sí, los dos Silva, Silva que tenía que cerrarlo a Mingo y el arquero que salía. Silva también pensó en el centro, por eso es que siempre le daba el lado de hacia afuera como para que continuase la carrera de Mingo hasta que encontró de que era factible rematar hacia el arco y lo hizo realmente bien. Esta es una buena toma para ver por dónde pasa la pelota, allí está el arquero que estaba para cubrir, para achicar en esa zona Mingo que tiró al arco y así inició el festejo desenfrenado para abrazarse primero con Sasa, para disfrutar con la intensidad que vive el Mingo Sancedo este tipo de partidos, este gol que cirra esta magnífica tarde de Cerro Porteño en este superclásico.